Aquí estamos ya, listo, listo, listo para entrar ahorita aquí a Despierta América. Mira nomás qué bonito se ve. Qué bonito, qué hermoso. Feliz de estar por acá, bien contento, bien emocionado. Por segunda vez en Despierta América, a ver cómo nos va. Así para que estén pendientes, en un ratito más, ahí prendan su televisión. Ustedes dejen la prendida y estén al pendiente ya, porque a veces no se sabe. A veces entras primero, luego después, no se sabe. Para que estén al pendiente y nos miren, ok, y nos apoyen. Ándenme pues. Aquí estamos entrando a los estudios aquí de Univision, ¿a dónde? Yo le voy a traer una cosita también para la cafetería. Ah, de la cafetería, gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Me traen unas cositas de la cafetería. Darby. Estamos esperando ya. Hácelo. Para el programa este también. No, ya está. Vete. Tu camiseta. Camiseta. Vamos a traer unas cositas de la cafetería. Vamos a traer. Vamos a traer. Marabueno. Me voy a. Buenos días. Buenos días. Gracias, señor. Vamos a esperar que se llegue la hora para entrarle a Despierta América. Empezar a echarle ganas, ¿eh? Aquí estamos. Vamos a empezar a. Me van a echar la manita de gato aquí con el maquillaje. Para ponerlos chulos y guapos. ¿Vamos a asombrar el tonto? Ajá. Sí. Ok. Aquí estamos, este. A ver qué se puede hacer. ¿Y cómo está todo hoy? Todo súper bien. Amanecimos, pues, felices. ¿De dónde vienen? Venemos de California. ¿De California? Sí. De California. ¿Van a tocar acá en Miami? Sí, dice que no, no alcanzamos a agarrar pechitas porque tenemos trabajo allá. ¿En California? Sí, mañana. Ahorita tenemos que irnos en Fría y mañana vamos a estar allá en un club que se llama La Casa del Mar, allá en California. Qué rico. Sí. ¿Qué te gustadís en la barba? ¿Han sido de negros ya? Me la arregló ayer el... Allí fuimos con el barbero, me llevó a este Arturo y me la dejó bien alineadita. A ver, a ver. ¿Usted dígame aquí abajo? A ver, mira, salió acá. Para. Quítate peras. Esas desveladas, esas desveladas. Tienes buena piel. Gracias, pero los músicos, ya ves. Nos dormemos, oiga. Y pues yo hago videos, tengo que estar ahí en el internet metido a fuerzas. ¿Sí? Sí, quiero dormirme temprano y tenemos cosas que hacer ahí a veces y anda uno ahí. Se mira fácil, pero es cansado, pero lo bueno que aquí estamos hoy en donde nos rajamos. ¿Estás aquí en Miami anterior? Sí, he venido algunas veces por acá. Ya estuve en el programa Despierta América también hace ya algunos, un año y medio por ahí. ¿Sí? Sí, esta es mi segunda vez. Me gustó como me dejó el pelo también el muchacho, el desconocido, todo. Se lució. ¿Siempre le toca a usted hacer maquillaje a los artistas? Bueno, yo tengo aquí 25 años. ¿25 años ya? Sí. Bueno, pues entonces por algo está aquí. Entonces sí vamos a quedar chulos. Ajá. Ay, qué dono. Gracias. Cuídese. Lo que sigue. Aquí están ya, ya a punto de entrar, ¿ok? Para que perdan su televisión, ustedes en un ratito lo van a pasar allí. En un ratito. Y los que ya lo vieron a lo mejor. Se dan pendiente. Ahorita los vemos. Yo voy a trabajar, yo voy a estar aquí en vivo. Ando nervioso. Ustedes ahí, ahorita se lo queman, ¿ok? Salud. Un abrazo. Voy a grabar todo el tiempo. Pueden seguir. Voy a grabar. Y si hay quien te dice algo, solamente sonríe el de la vida. Y si hay que decir algo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video